Desde mi niñez, yo era hincha de River, entonces el poder llegar a las inferiores de River. Vestirme de jugador de fútbol y después llegar a cumplir el sueño de debutar en primer, es gran parte de mi ser. De Michele Ibarghe. Punto penal, gol. A mí River me formó como persona, me dio la posibilidad de tener un nombre. Gracias por ver el video.